En el marco del 198 aniversario de Independencia Nacional, el Comité Permanente Profesor de la Independencia Nacional y su Comisión Ejecutiva tiene a bien presentar a 37 bandas de nivel escolar, nivel medio, las cuales van a participar en el desfile cívico escolar de nivel primario 2019. No vamos a abarcar ese carril, les explico. Esto se va a realizar el día viernes 13 de septiembre del año 2019, ya dentro del marco de las actividades a festejar a nivel grande la Independencia Nacional. En esta ocasión son 37 las bandas que van a participar, las cuales fueron evaluadas en la Dirección General de Educación Física a través de las cuatro asociaciones de bandas que son las más grandes en Guatemala, las cuales nos ayudaron a hacer un ranking y sobre eso ya poder hacer la distribución de las bandas. Hay bandas como de escuelas urbanas mixtas y escuelas rurales mixtas como la Pedro Betancourt, el Colegio Mixto Belén, también está la Confederación Suiza en jornada matutina y vespertina. ¡Gracias!